Vamos Marrugos, si entra ese cuirito bien ¡Vale, los santos! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Gol, güepo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal la celebración? Uf, qué emoción, por favor Ser hincha de millonarios Es sufrimiento Es sufrimiento, pero cuando nos dan una alegría La verdad es que lo sentimos con el alma Y bueno, vamos a hacer un análisis En frío, como me gusta llamarlo a mí Ya después de haber vivido ese clásico Ya después de haber vivido ese partido En directo, qué sufrimiento Muchísimas gracias a los que estuvieron En el directo, ¿vale? Fuimos muchos los que estuvimos acompañando a millonarios En directo Sufrimos, disfrutamos Y al final Nos llevamos un empate que yo creo que Sabe a gloria Porque amigos, seamos sinceros Millonarios no está jugando a nada Por lo menos en el 2017 Teníamos una identidad Teníamos un juego definido Del cual Todos los que hablaban de millonarios Sabían a qué Cómo atacaba a millonarios Sabían que millonarios Era Tenía un juego directo muy rápido Por las bandas Este semestre Este año en particular Millonarios no está jugando a nada Prácticamente a lo que salga Porque el libreto Que se está planeando Antes de los partidos No está resultando En el juego Millonarios Un pobre Primer tiempo Un marrugo Que tampoco se vio claro Que no tuvo ideas Que no fue ese Diez Que de pronto Quisiéramos ver ¿Vale? En cuanto a creación El profe ruso Para un equipo Un poco más defensivo Que ofensivo Obviamente es lógico Yo creo que al final Fue bien planteado Lo que quería hacer el profe ¿Vale? En cuanto a No regalarnos Estábamos de visitantes Y un empate Contra Atlético Nacional Que es un gran equipo No era malo No era malo Amigos Es que no era malo Lo dije desde el principio Con que millonarios Saque un empate allá En Medellín Yo creo que nos vamos felices Nos vamos satisfechos Por lo menos satisfechos ¿Vale? No la super felicidad Pero sí satisfechos Porque es que Medellín es una plaza Muy complicada Entonces Sacarle un punto a Nacional No era fácil Y después de ir perdiendo Eso sí También hay que hablar De Atlético Nacional Que no viene siendo El nacional que hemos visto Hace un par de años Un nacional que no perdonaba Que marcaba todo lo que tenía De frente Que no podía cometer un error El rival Porque eso era gol Inminente amigos Nacional le falta Definición No tienen definición No tienen esa definición Que tenían Hace un par de años Ese nacional Que era contundente Que no se le podía dejar una Porque era gol Millonarios se salvó Muchísimo amigos Muchísimo en la primera Bueno Más en la segunda Que en la primera Pero en la primera De todas maneras Atlético Nacional Estuvo más cerca del gol Esa jugadota Que tuvieron Por el lado izquierdo Con Deiber Machado Deiber Machado Hizo lo que le dio La gana Por el lado izquierdo No teníamos Como contenerlo El mejor jugador Para mí Del partido Tiene un despliegue Físico brutal Tanto en defensa O sea Tanto para defender Como para atacar Y está atacando Amigos Y si se necesita atrás De una vez vuelve Es increíble El despliegue físico Que tiene este jugador Es increíble Está volviendo A retomar su nivel Deiber Machado Y me alegro Muchísimo por él Pero Le costó Nos costó muchísimo Nos costó muchísimo Con el pelado Román Que no pudo contenerlo Ese palazo A última jugada Del primer tiempo Nos salvamos Farines Tampoco es que haya tenido Las grandes intervenciones Porque Debido a que Nacional Los jugadores de Nacional Estaban disparando mal Le estaban pegando mal Todo al centro Todo al centro Sin embargo Nuestro arquero bien parado Y lo que Los remates que tuvo Estaba bien parado Y no tuvo Ningún Mayores inconvenientes El gol ¿Vale? Nos salvamos durante Toda la primera parte Lo que era bueno ¿Vale? Lo que era bueno Porque se estaba consiguiendo Por lo menos El cero Ofensivamente Millonarios No mostraba Nada 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 Solo con Quiñones Que sigue tomando Decisiones Equivocadas Pero era el que más Lo insistía Por el lado izquierdo Nuestro querido Barreto Que también tenía que Demostrar algo Perdidísimo Perdidísimo Ovelar lo intentaba Intentaba Pivotear Intentaba hacer Una que otra Pero de todas maneras Muy solo Muy solo Le tocaba enfrentarse A dos centrales Y prácticamente Un lateral Solo Que puede hacer También Entonces El ataque De Millonarios Está complicado Amigos Está difícil No se está Jugando como se debería De manera ofensiva Está haciendo falta Creatividad Está haciendo falta Ese plus Ese alguien Que haga algo diferente ¿Vale? Entonces Nos salvamos en la primera parte Llega el segundo tiempo Un nacional Que sigue atacando Sigue atacando Pero no encuentra Contundencia Se nota que le falta Nacional Se nota que le falta Nacional No es el mismo Nacional Que hemos conocido En estos Últimos tiempos Ese nacional Arrollador Porque muy fácilmente Nacional Podía haber ido Ganando Al descanso Dos a cero ¿Vale? Podían tranquilamente Ir ganando Dos a cero Pero No hay Definición No tienen Definición Y eso es muy raro En Atlético Nacional Es muy raro En Atlético Nacional Pero obviamente A los hinchas De Millonarios No sirvió Y demasiado ¿Vale? Entonces Entramos a la segunda parte Al segundo tiempo Donde sigue El ataque Sigue el ataque De Nacional Sigue Fariñas Interviniendo Con disparos De medio pelo O sea Jugadas Muy buenas jugadas Muy buena creación Pero Definición cero De Nacional Cero Es que Es que No 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 Disparaban Digamos Que al ángulo A los lados No Los disparos Iban al centro Iban al centro Era muy fácil Para Fariñas Controlar Sus balones Pues Como les digo Les repito Mal para Nacional Pero bien Para Millonarios Pero como les digo Esto es un análisis Ya en frío De lo que pasó En el encuentro Intentando ser un poquito Realistas Siendo realistas De lo que pasó ¿No? Entonces Nacional Sin definición Y un millonario Que tampoco Encontraba salidas Se fue quedando Millonarios De a pocos La poca tenencia Que se tuvo Se fue quedando Y se fue perdiendo Y Millonarios Se fue metiendo Hacia atrás Intentando quedarnos Con el cero Pero Nacional Seguía arrollando Seguía arrollando Y cuando menos Se pensó Se cometió El error Del tiro de esquina A ver Carrillo Yo Lo dije En el directo Que hicimos Carrillo A quien estabas Marcando Al palo A quien estabas Marcando Al palo Por favor Yo no me explico Si Airo Moreno Es el goleador De ese equipo Cada bit O de los santos Van a marcarlo Yo entiendo Que debe ser Por un tema De estatura Que los centrales Van a marcar A los más grandes Porque los centrales Son los más grandes ¿Vale? Pero los Pero el que El que es goleador Amigos Así sea Así mida Uno cuarenta Uno treinta Te la va a meter De una u otra manera Y Dairo Moreno No falla Contra millonarios No falla Contra millonarios Y siempre Nos tiene que marcar Siempre Nos tiene que marcar Entonces aquí Yo creo que Una marca personal De cada vida Dairo Moreno No nos hubiera venido Nada mal O sea Durante todo el partido Marca personal Marca personal Que no pueda hacer nada Que no pueda moverse Que no pueda moverse En el área No pueda Que no Que no Lo No No tenga espacio Dairo Moreno Con espacio Es un peligro Y bueno Aquí Carrillo Comete un error Gravísimo En marca Se puso A marcar Al palo Yo creo Le queda la pelota Y facilita Dairo Y gol No tenía No tenía nada No tenía nada Que hacer El portero Grave Error grave De Carrillo Nos marcan Se vienen Todos los ánimos Abajo Sin embargo La fe Sigue intacta Yo no La verdad No creía Que millonarios Fuera a marcar No creía Que millonarios Fuera a marcar Pero Como les digo La fe Esas ganas Esa emoción Ese empuje De no perder Más contra Nacional Amigos Es que sabemos Que hay una rivalidad Bastante grande Una rivalidad sana Bueno La que los llevamos sana Porque hay unos Que no la llevan No tienen una rivalidad sana Contra los hinchas De Nacional ¿No? Tantos hinchas de Nacional Que vienen aquí Insultarme en el canal Y bueno Entonces para mí Es un placer No perder Y más en la casa De ellos Este es que De que Nacional Haya sacado un punto En este partido Es muy grave Para ellos Es muy grave Ellos están mal 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 Y no es que Millonarios Estén muy bien Ya vimos Que ya hicimos un video Hablando de que Millonarios Tiene que retomar puntos Y tiene que sacar puntos Por fuera Pero contra Nacional Amigos Un empate No es malo No es malo Nacional estaba Un poco más surgido Por ser el local De puntos Además de que Venía de perder En Libertadores Así que Era muy difícil Que Millonarios Marcara Creo que toman La decisión Equivocada Los de Nacional De meter más marca Sacan un jugador Ofensivo Y meten más marca Esa es una señal Para el equipo De que están satisfechos Con el 1 a 0 ¿Vale? Es algo que yo he criticado Muchísimo Que daba muchísimo Tiempo Nacional mete el gol Y deciden echarse Para atrás Error fatal Error fatal Para ellos Porque de todas maneras Así un equipo Juegue mal Si tiene la pelota Tiene la posibilidad De marcar Entonces ahí Cuando hacen ese cambio Que para mí Fue un fallo total De Atlético Nacional Millonarios Empieza a tener Un poco más Ya la pelota Nacional Se ve como conforme Con el 1 a 0 Y se empiezan A echar para atrás Se empiezan A echar para atrás Y millonarios Con la pelota Sin claridad No hay claridad No había claridad No había una pared No había peligro Pero si había empuje O sea Empuje Intentándolo como fuera Intentándolo como fuera Y amigos Y así nos llega El bendecido gol Dios mío Digamos que golazo No golazo Pero porque Son goles De otros partidos O sea No es un gol Que estemos elaborando No es un gol Que se haya preparado O sea No es un gol Que uno diga Jugada gol No Son goles De otros encuentros Son goles Que son como milagros Como Como por favor Son goles Que salen de la nada Un rebote ahí Mal hecho Marrugo Que le pega Como puede De zurda Al ángulo Que al final Es un golazo Es un golazo Amigos Pero que son partidos Que son goles Que son como Que no No tienen explicación Y entonces Amigos Tenemos que Ver Corregir El profe Tiene que Dice que bueno Que él está conforme Con la nómina Él dice que está conforme Con la nómina Bueno Ya De en cuanto a nómina No se puede hacer Absolutamente nada Vale Así nos quejemos Así no estemos de acuerdo Así digamos Que faltan jugadores Ya no se puede hacer nada Entonces Sacamos un punto Pero tenemos que seguir Consiguiendo O sea Tenemos que conseguir Estamos obligados A sumar De a tres Vale Estamos En la necesidad De sumar de a tres Estamos muy lejos En la tabla de posiciones Para alcanzar A los primeros Equidad sigue Imbatible Creo Por favor Entonces amigos Espero que les haya gustado Este pequeño análisis Quiero que me den en los comentarios Sus opiniones Acerca de este partidazo Al igual Quiero felicitar Atlético Nacional Que también lo hizo Bastante bien No estuvieron finos De cara a la definición Y pues eso les costó Eso les costó Yo creo que también El cambio Ese cambio Cuando metieron el gol También les costó El empate Porque Tú no puedes Decirle a tus jugadores Que estás conforme Con un 1 a 0 Cuando falta tanto tiempo Y eso también Se lo he criticado Mucho al profe Cuando Millonarios Metió un gol En la segunda parte Y de una vez Queremos echarnos Para atrás No No Hay que asegurar Con el segundo Y ahí sí Nos metemos atrás Pero bueno Amigos Así es el fútbol Esta vez Yo creo que Celebran más Los azules Que los verdes Es una Victoria Bueno Yo digo que Es una victoria Para el club Embajador O sea Ese gol Supo a gloria Increíble Increíble Lo celebre muchísimo A pesar de que Sí Algunos suscriptores Dicen No hay que celebrar Un empate Pero yo sí Lo celebro Porque fue Contra nacional Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si es así Les encargo Un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse Y no se les olvide Dejarme aquí En los comentarios Sus opiniones No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!